porque con eso podemos vivir y desistir, pero Señor, cuando tú ganas donas, tú ganas donas, oh Dios, ricamente abundante de ti, entonces confiamos, Señor, en tu riqueza, confiamos, Señor, en tu bondad, en el nombre de Jesús, te doy gracias, y por último, Señor, yo sé que estamos ya en ti, estamos en Cristo, de aquí, de aquí, de eso no tenemos duda, pero de todos modos, te pedimos perdón, te hemos cometido un pecado, algún tipo de pecado, si hemos tocado algo, si hemos visto algo, si hemos dicho algo, si hemos hecho algo, Señor, que agrave al Espíritu Santo, que va en contra de tu ley, te pedimos perdón, oh Señor, y tenemos toda la confianza en Cristo, no como tratando de ganarnos, oh Señor, una posición que ya no es para Cristo, ya somos hijos, pero de todos modos, oh Señor, aún los hijos de vez en cuando se forman rebeldes, por lo tanto, oh Señor, perdónanos, oh Señor, que me hicimos en nosotros, para que al estar aquí de pie, oh Señor, podamos, oh Dios, ministrar tu Espíritu, ministrar tu corazón, darte alabanza, oh Señor, de tu policía, y a la misma vez en un canal de ilusión para el hombre, Jesús, amén, amén, amén. ¿Estás listo, mamá? Sí, sí, pero no, un, dos, tres, sí, gloria a Dios, sí, aleluya, sí, un, dos, tres ¿Está bien? ¿Está bien así? Gracias. 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 Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Quiero cantar. Mi corazón. Cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón, que por esa canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Él es grande, Él es grande, Él es más grande, aún de nuestros problemas, Él sigue siendo bueno. Tenemos que darle gracia, aún por lo que nosotros pasamos, eso es muy independiente de la grandeza de Dios para nuestra vida. Amén. Hemos venido a este lugar para hacer fiesta, una vez más, salvo el que tenga a su lado y le Dios te bendiga. A ver, una vez más, hemos venido a hacer fiesta, ¿cuántos han venido a hacer fiesta en este lugar? ¡Aleluya! ¡Eso vive! ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, 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 al cordero, al cordero, él vive para siempre. ¡Fiesta! Fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy lanzamos, con gozos celebrando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Aleluya, ensalvamos a ti Señor Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra El que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra El que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo y digno, digno Al cordero, al cordero, Él vive para siempre Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos, juntos aceleramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Y en la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Y hacemos fiesta, 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 fiesta Una de las cosas que tiene Sarche Que si otra iglesia no dice que Cristo viene Adonai todavía dice, Cristo viene Cristo viene pronto Cuando las otras iglesias están entretenidas Adonai sigue diciendo, Cristo viene pronto Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su bendida en todo lugar Anunciemos su bendida en todo lugar Que se abran nuevas puertas del Rey viene ya Se abran nuevas puertas del Rey viene ya Y volveremos a adorarle por la eternidad En ella, mi amado, pronto me veré En ella, mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria En ella, mi amado, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su bendida en todo lugar Anunciemos su bendida en todo lugar Que se abran nuevas puertas del Rey viene ya Que se abran nuevas puertas del Rey viene ya Y volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya, mi amado, pronto le veré Viene ya, mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya, mi amado, Cristo viene ya Crisón viene ya Veo unas cosas La otra vez mi esposa me preguntaba ¿Cuál es una de las metas que yo tengo? Y me encantaría ver la venida del Señor Morir como un buen cristiano Morir como un buen cristiano Y esa es una de las metas más grandes de mi vida Morir en los caminos de Dios Y regresar al cielo cantando, saltando, con gozo y gritando Amén 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 Volveremos saltando y volveremos con gozo y volveremos gritando y volveremos cantando. Volveremos saltando y volveremos saltando y volveremos con gozo y volveremos gritando. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene. Aleluya. Y lo vamos a ver. Todo el mundo lo verá. La venida del Señor ya no vendrá como un rey en aquel tiempo que quería entrar en un burrito. Y lo recibían con palmas y le decían, oh sana al hijo de Rabí, oh sana al hijo de David. Y Él venía con misericordia. Él venía escondiéndose de toda esa gente, de todos los políticos y de toda esa gente. Ahora va a venir de una manera muy diferente. Ahora viene con poder, con grande gloria. Dice la palabra de Dios que de su boca sale una espada aguda. Esa es la espada de la justicia. Amén. Gloria a Dios. No callaremos mientras Él vuelva. Cuando dice el Señor, no vamos a dejar que las piedras hablen. Dile que está a tu lado. No dejes que las piedras hablen por ti. Cuando dice el Señor. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Se le da loco gran gozo, Él está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Se le da loco gran gozo, Él está aquí Aleluya Nos gozamos Señor, porque tú estás aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Se le da loco gran gozo, Él está aquí Llegó el tiempo, toda noche Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Con el pan de hoy, con el pan de hoy Y toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Y siendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Y toda noche sin parar, todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Y siendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Y se levanta para adorar al Rey Y yo soy de su gloria y alegría, solicitando al Rey Con el pan de hoy, con el pal de hoy, con el pan de hoy, cantando alabanzas al Señor Si siento desflor en majestad Él es el rey Toda noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Si siento desflor en majestad Él es el rey De guerra es Aleluya Vamos a decirle a Él Cuando tú vas descender A mi mente viene una imagen Yo puedo ver al rey David Entrando a su ciudad A la ciudad de Israel Y no le importaba Que estaba lleno de su guardia Su gente Toda la gente que estaba ahí Dice la palabra de Dios Que él entraba danzando Y danzando hasta el arca Dice ese que se quitaba su vestidura Y danzaba hasta enfrente Y yo me imagino que unos cuantos Se reían de él Y decían Pero como el rey Está loco El rey El hijo El hijo de Israel Danzando Era la gratitud que la vida tenía con él Amén Yo quiero que se sienta libre Yo quiero danzar Pero no puedo Pero no puedo Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que se veñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que se veñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirá las presiones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Que he hecho el libre Y así como David cantaba Y así como David lanzaba Y así como David fluía En su presencia Y así como David cantaba Y así como David lanzaba Y así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré 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 Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Que he hecho el libre Así como David cantaba Así como David danzaba Y así como David fluía En su presencia Y así como David cantaba Y así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho el libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho el libre Yo me imagino que David danzando Yo me imagino que el Espíritu lo ministraba a él Y yo creo que el Espíritu le decía De tu raíz alguien va a ser libre a la humanidad De tu raíz se saldrá un personaje Un personaje mal querido Un carpintero Un hijo de un carpintero Que quizás no traerá poder al principio Pero su poder será más grande Que traerá libertad al mundo entero Y es por eso que usted y yo somos libres Es por eso que usted y yo tenemos libertad Porque el Espíritu ministraba a David Y él se gozaba Y él danzaba Y él se sentía libre Porque él sabía que de sus raíces Venía el libertador del mundo El libertador de toda la tierra Ya no hay más judío Ya no hay más hebreo Ya no hay más mujer Más hombre Somos uno solo en Cristo Y hay libertad en él Y hay libertad en su palabra Y hay libertad en su sangre Hay libertad en mí Jesús Gracias Señor Más hombre Más hombre Más hombre Mi ser Más hombre Más me Más dapat Más hombre No sé qué palabras así que provoquen que Él me quiera más que lo que me ama el Señor. Ven como difícil, rama tu gloria, rama tu gloria, el Señor. Ven como dijiste, rama tu gloria, rama tu gloria. Vense mis tinieblos. Vense mis tinieblos. Sé mi fuerza, amor, tu Jesús. Encuentra pie. Alcánzame, alcánzame, sí, oh Señor. Ven como difícil, rama tu gloria, rama tu gloria. Ven como difícil, rama tu gloria, rama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león. Ven como difícil, rama tu gloria, rama tu gloria, rama tu gloria. Oh, vense mis tinieblos. Como difícil, rama tu gloria, rama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león. Pero como no, con fuerza me buscas para abrazar, me envuelve con tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Si tú eres un padre o una madre de familia, ¿por qué no agarras, si tienes ahí a tu hijo y con tus manos sobre su frente, sobre su cabeza, y bendícelo como padre? Si no tienes tus hijos aquí, pero hay un joven aquí, adóptalo ahorita y dale una bendición como padre, bendícelo como padre, bendícelo, bendícelo. Pero bendícelo, bendícelo de tus palabras, tienen fuerza, tu palabra tiene poder, padre, madre, no menosprecies lo que puede salir de una oración de fe. Sé como María cuando escuchó el mensaje del ángel que dijo, hágase conmigo como Dios dijo, ahí me estás, ahí me estás. Pon tu mano sobre él, sobre ella y bendícelo. Declara bendición sobre su vida y deja que el Espíritu mismo dirija tus palabras. Deja que el mismo Espíritu Santo, les digo lo que dijo Jesús, no piensen lo que van a decir, el Espíritu Santo mismo le dará palabras que decir. En este momento deja que el Espíritu Santo llene tu boca y bendice tus hijos, oh Señor, te presento mis hijos, te presento mi hija, mi primogénita, mi primera, te presento, Señor, mis hijos pequeños, oh Señor, los bendigo, oh Señor, yo bendigo sus vidas, yo bendigo su alma, yo bendigo su peo, oh Señor, y declaro, oh Señor, que ellos serán grandes, que ellos, oh Dios, continuarán el legado, que seguirán con la antorcha, oh Dios, en la mano, oh Señor, fuerte, en alto, oh Señor, hasta la venida de Cristo. Serán hombres y mujeres de bien, Señor, yo bendigo sus vidas, bendigo su labor, bendigo su esfuerzo, bendigo, oh Dios, su estudio, su trabajo, oh Señor, te doy gracias por ellos, y yo bendigo cada vez, oh Señor, a los que están aquí, oh Dios, sin madre, sin papá, a los que vinieron a este país a solas, y han estado aquí por dos, tres, cuatro, cinco, diez años, oh Dios, Dios, ya se han olvidado lo que es el calor de una madre, ya se han olvidado lo que es el abrazo de un padre, yo te pido, Padre celestial, que tú eres de nuevo el lente, tú que eres perfecto, que tú eres tierno, oh Señor, que tú los abraces a ellos, oh Señor, que tu relación, oh Señor, paternal, o sea, genuina con ellos, oh Señor, abraza a cada hombre, a cada mujer, oh Señor, abrázanos, déjanos estar en ti, yo doy gracias por ellos, oh Señor, ah you so, ay toado gente por Dios, eh, no, si no, 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 no se asominge, vamos, 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 vamos mensual, vamos Música y por mucho tiempo una razón para vivir y en medio en medio de mil preguntas tu amor me respondió ahora veo la luz ahora veo la luz y ya no tengo temor un reino vino a mi vida y ahora vivo para ti me andaré de tu amor vendiré mi corazón ante ti serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu amor mi Jesús viviré de tu gran amor cantaré mi Jesús mi Jesús mi Jesús viviré de tu gran amor cantaré Señor 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 un fuerte aplauso de ese Padre Celestial que hoy nos abraza, amén y nos bendice Amén, amén ahora le voy a ahora le voy a pedir a los siguientes amén 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 não amén amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 YouTube. Es bueno preguntar. Si no siente ninguno de la vida porque señor por qué me siento vacío o lléname el señor ay es bueno pregunte pregúntele a Dios y dice y dice respondió ese cebo jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le good amaré le amará y vendremos a él y haremos morada en él. así que es una bendición cuando usted no entiende y dice Señor voy y voy a la iglesia no siento nada, salgo igual pregúntele a Dios pregúntele al Señor ¿por qué? quiero cambiar cuando le digo hay una zarza mire la zarza, hay muchos hermanos que miran la zarza y corren a la zarza la agarran, la ven, se meten en la zarza, pero uno hermano que si estamos a veces así, como que ¿qué es eso? y es algo loco a veces Dios pierde esa zarza para que alguien se interese y dice yo quiero eso, yo quiero ir a ver eso así que es una bendición estar aquí en esta casa una vez más, que Dios me los bendiga mucho terminé haciendo lo que no tenía que hacer pero ¿cuántos caballeros están aquí? ¿cuántos caballeros están aquí? que Dios me los bendiga el próximo sábado, nos reunimos no falte llegue, lleve a alguien vamos a hacerlo en la casa hermano José Torres van a matar cuy no sé pero pero por favor lleve a alguien mire esto lo que dice aquí la palabra es que Dios vive en nosotros eso es un eso es como nosotros sacarnos la lotería compartámoslo démosle a alguien más hay gente afuera tan necesitada ¿cuántos han leído el libro de Jonás? mire a Jonás se le mandó a que llevara a que llevara un mensaje a Nineme lleve un mensaje esta noche o a donde quiera que usted vaya lleve si usted conoce a alguien en su casa donde sea ¿a Jonás le dio miedo o no? ¿nos da miedo a veces ir a hablarle a alguien o no? exacto sí así es nos da miedo y este que me iba a decir loco o qué hemos tratado de huir de eso sí mire les voy a contar así algo algo bien chiquitito perdón pastor una vez salí a caminar por ahí y a dar tratado ay señor llévame a este para hablarle y a alguien que miraba así como medio santurrón yo le hablaba pero alguien que estaba en la calle y estaba así como como que así sentado que no tenía no le quería no, no no había hablado y Dios me decía ve a él sí quiero que hables y miraba a alguien que era como otro cristiano más y a él sí le iba a hablar y me daba miedo así que que por favor vayamos y llevemos el mensaje llevémoslo a donde quiera que vayamos llevemos ese mensaje no corramos de eso hermanos para eso estamos aquí traiga uno más no llegue solo la próximo sábado yo les voy a estar llamando y les voy a textear en la dirección entre semana donde va a ser va a ser a las seis y media verdad pastor seis y media por favor llegue amén que Dios la bendiga esto ahora con el resto de los anuncios el domingo no se olvide que es el día del padre vengan y inviten a un padre también que no se los olvide el martes el martes de oración vengan y el viernes los servicios el servicio general y otro anuncio para las mujeres que al final de este servicio si se pueden quedar por cinco minutos y eso es todo y eso es todo no se olvide que en el año